Y vivirás reina guajiras de mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Y vivirás reina guajiras de mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Yo sentí que el amor me sabe eternidad Cuando estabas ganando el amor Yo sentí que el amor me sabe eternidad Que mis versos volvías a sentir Cuando estabas buscando el amor Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Te metabas en otro lugar De repente en mi foto yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriendo y feliz Yo no hallaba qué hacer Si morirme por ti Morirme de celos mujer Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No me importa si él canta victoria Borrarás tu cuando estén los dos Un romance de fútbol de ayer Y te puso un anillo de boda Ahí va, ahí va, ahí va Ahí fue, ahí fue Yo quisiera volver a sentir Volver a abrazarme Pero es que no puedo Es sagrado a una mujer ajena Y a veces que no puedo Por hoy yo me alejo Y dirá reina Guadirás de mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y dirá reina Guadirás de mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor Guadirás de mi sangre